Si buscas productos de tecnología en Argentina, visita Diamond System. Cuentan con atención personalizada para vos y además envíos gratis a todo el país. 10 pacochis entre ellos, un rico sobre de 5K, algunos de 50K y otros no tan cochinos. Igualmente en la cuenta principal no me venía saliendo nada y si me venía... ¿Panel? ¿Portugués? Ya me gusta que me den un poquito de portugueses. ¿Está Ricardo? Me gusta. ¿Está Ricky Ricky? ¡Opa! Un ifcito atrás. ¿Me sirve? ¿Por algún SBC o por los swaps? ¡Panelito! Otra vez Portugal. Ahora del otro lado. El Rafita. ¿Me sirve? ¡Panel otra vez! Ahora Brasilero. ¡Defensa, Teini! ¡Me sirve! ¡Me sirven las calcetas, papu! Bueno, entendieron el mensaje. ¡Paneles! ¡Moratita! ¡Álvaro muy rata! ¡Me banearon! ¡Oh! ¡Nasario! ¡Qué curioso! ¡Camina! ¡Españita! ¿Qué hago? ¡Magia! ¡Me sirve, papu! Dame un poquito de show argentino. Por lo menos estamos juntando cartas. ¿Qué sé yo? Veamos el helado positivo. Y el último sobre. El más consigno de todos. El de 100k por ganar. Creo que son 50 partidos de Rivals. Una cosa así. Un pack de jugadores especiales de Jumbo. Me callo. Me sigo quedando callado. ¡No! ¡Suciedad! Falleció la fortuna en esta cuenta. ¡Ay! Murió el fútbol, nene. Cuenta acá de CBC completado casi todo con intransferibles. Las cosas ricas de tener un club donde no se vende nada, donde se guarda todo. Y donde básicamente jugamos sin preocuparnos de nada. El Esports agradece el gesto. El Esports no agradece el gesto. Brasilero. Lateral derecho. ¡Uppi de Inasabadores! ¡Uppi de Inasabadores! Si sos fanático de fútbol, OneFootball es tu aplicación. Donde podés seguir tus jugadores y equipos favoritos. Y además podés ver un montón de ligas europeas en vivo, en HD y gratis. Acordate, OneFootball tenés el link en la descripción de este video. 0-20 mantiene la estructura. Va a entrar 13 GOAT en algún partido, pero no titular. Jugamos con los cochinos de siempre, muchachos. Teo Varane, Van Dijk, Atal, Kantequim, Pogba, Nkunku, Cristiano, Mbappé. Y que viva el fútbol, animal. ¿Tienen que romperla toda o los echo a todos? Para toda la comunidad chinchuririsca en Malawi. Para un poco, animal. What a girl! Robbie King. El ángel que quiero yo. ¿Me sirve? Ronaldo. What a girl de Taksica. Mbappé. 13 GOOL! El Rey David. El Rey David. Baila Rey David. Mbappé. What a girl! ¿Cómo empieza? Tirando la nutria para un lado, para el lado. Estamos moviendo para acá. para ella bueno es ahora pero se mete igual me sirve sin de mí de la acción y ronaldos y señores está abritado buen plasher lock serre un rebotín rebotante la era de laran sí señor por una sí 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 las guardas no fallan en la guarda no fallan más y tenés en papel rojo es un cochinio es un guarango sí señor unas unas chinchulineadas como como pocas personas le han dado este trim ha aportado igual sí señor gol para usted dedicado muchas gracias hermanito por esos 15 meses de vencimiento alimentándose y disfrutando de fifita hermano éxitos regalda y el time finishing premia no van a querer hacer esto le va a retrasar un poco el proceso yo igualmente gastando un montón de monedas lo estoy haciendo cancel ricolino sabrosón se ganó ricky ricón ricardo te recuerdo que ya está abierto el canal de eclipse donde vas a poder disfrutar en formato corto de los mejores momentos del canal en primera línea de descripción vas a tener el link suscríbete que va a ver contenido a diario también por allá bloqueado por bobby sí señor baneado por bobby por lo general la gente quiere a las cartas populares voy a quedar con posiciones cambiadas más que nada que renaldo el chave y en varios estrés que vi me está yendo muy bien la conexión todo lo que está fallando sí señor todo lo que está fallando es una cuestión mental o manual al dj no lo miro ya me atrevería a decir hace un par de años para no digga que es una cuestión mental a la zona de la cárcel Ay que rico Destaco Yo lo que hice hermano Puse un palo 700 y me compré uno de cada De 83 para arriba me compré uno de cada uno Me pareció un poco más cómodo Después con otros 2 millones de monedas Ricardo para adentro Un SBC icono repetible Y el héroe repetible es lo que más hizo subir las medias bajas Por ejemplo porque pedían Ay papé Sexual Porque pedían muchas medias bajas Tengo un zurdo que batea acá No Rinaldo Si no Rinaldo Supplies a Rinaldo Su... El... 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 Sobrecitos de 100 poritos Los deitos, los intransferibles en esta cuenta Tienen un poquito más de jugo Un poquito más de chicha Caminante IFA otra vez Otro López más Por favor, están pero Fotocopias, son fotocopias este sobre Son iguales